Yo soy el cince, el diferente, rompiendo la calle, qué es lo que, qué es lo que. Siempre estoy adelante, mi flow es elegante, cuando salgo pa' la calle no hay nadie que me aguante, me quito los joyas, me pongo los cannes, activo pa' la calle, dudo que yo falle. Se sale pa' la calle con un flow atrasado, con eso te aquellao te damos de paria de frente y de lao, te dejamos matado. Sale pa' la calle, 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 sale pa' la calle, 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 sale pa' la calle, 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 con un flow atrasado te dejamos matado. Sale pa' la calle, 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 sale pa' la calle. Hey veno! Veno! Esto es como lo grabamos de una vez. Coño pero sin hielo, loco. Leen la casa sin hielo. ¡Ah, gusto! ¿Vendemos paquete, hacemos billetes? Es triste que los billetes... No, 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 no. Dímelo chiqui blé, ¿qué es lo que es? Este es detrás de cámara. ¿Qué es lo que es para acá? No puedo estar juntos por la pandemia. El joven ya por la pandemia es. Él le va a dar promoción a Ivino. Vamos ahí ya, vayan preparándose, vayan grabándolo. Nosotros llegamos, eh. Coño, pero sin hielo, loco. Encendido, no gusto. El blanquito. El Braga y Chiqui Vlade en la casa. Sí, me gustó ese humo ahí. Tío, vine, vine. Para esto lo que se sabe. Pulva Redco. Ya tú sabes. Y el blanquito es muy curioso. Vamos, bro. Ya lo sabes, seguimos en rodadera. Cojula y paso, te llego tu fracaso. Lo frené a tus besos y son todo falso. También no con los reales y no con los rechazos. Comen la carrera que te la puse en pedazo. Te cuidados si te explotas, te cachamos a la gota. Te picamos a la cancha como yo en la pelota. Si tú canta lo que vives, porque no se nota. De gran apasarte sapo, y me de chota. Sale pa la calle con un flow atrasado. Por eso taquillao, te damos de espalda de frente y de lao. Te dejamos matao. Sale pa la calle con un flow atrasado. Por eso taquillao.